de la prensa asquerosa, la basura, la prensa que baja, con todo cariño, ¿no? Todos nos estamos amenazando, estamos diciendo una verdad. Según la misma constitución del 93 actual, que ustedes aman, esto, el espacio electromagnético, así como el suelo, el subsuelo, el agua, el aire, el mar, la cordillera, la selva, todos son recursos soberanos del Perú. Y son del pueblo, así como el espacio de las ondas radiales son del pueblo. Vamos a recuperar. ¿Vamos a recuperar esos recursos? ¿Vamos a recuperarlos? ¿Vamos a recuperarlos? Estamos en la obligación de recuperar, si no, no somos nada. Por eso es que se plantea la Asamblea Constituyente, pero antes, retornar a la Carta Magna de 1979, hermano. Vamos a darles una palabra a algunos compañeros que están pidiendo. Antes, permita, unos dos minutos nada más, por favor. Somos el Álvaro Popular de la Plaza San Martín y queremos informar a nivel nacional para que ustedes pasen la voz a nuestros hermanos de las regiones a través de sus redes sociales, lo que está pasando en Lima. Hoy en la televisión, en el programa de Beto Ortiz, la prensa basura, una llamada, la periodista llamada Claudia Toro, ha sacado un reportaje anoche, anoche nomás. En ese reportaje comienzan a preguntar a cada uno en la marcha, de nosotros, de todos nosotros, de ustedes. Comienzan a preguntar y comienzan a decirnos mentiras mezcladas con verdad para demostrar, según ellos, que nosotros somos manipulables, que nos manipulan, que no pensamos por nosotros mismos, que nos inducen y fácilmente, según ellos, nos hacen creer mentiras. Y han puesto al Álvaro Popular, esta bandera nuestra del Álvaro, ya la guardaron, ahí está, por ahí está, atrás. La bandera del Álvaro Popular la han mostrado. Han mostrado a varios de nosotros, con nuestro chaleco, acá le mando, quien habla, con nuestro chalequito. Y dicen que somos el nuevo MRTA. Y dicen que somos terroristas, violentos. Y dicen que tenemos antecedentes terroristas que estamos procesados. Nosotros ni siquiera hemos recibido una notificación. Nunca en nuestra vida nos hemos relacionado con el MRTA. Jamás, ni nos conocemos a Polar y al otro, y al otro, nada. Nunca nos hemos relacionado. ¿De dónde están sacando esa mentira, esa calumnia? Y mira que es una calumnia bien grave. Guilas Televisión, como saben ellos, están en su dictadura, en su gobierno de ellos, por ahora es el gobierno la dictadura de ellos. Entonces, la dictadura cívico-militar, Guilas es el vocero en estos momentos de la dictadura. Al igual que PBO, Philly Bater, Beto Ortiz, son los voceros de la dictadura. Si ustedes quieren saber lo que prepara la dictadura contra nosotros, vean Guilas. Es bueno ver la prensa basura de vez en cuando. Otra cosa es que ustedes crean a la prensa basura. Pero ustedes deben analizar lo que dicen. Supuestamente están armando expedientes. De todos, ¿sabes? De todos nosotros. Están diciendo ya, este está investigado, porque se están metiendo a los basadas, o si acaso, atención, no cometan el error de estar difundiendo cosas importantes en los basadas. ¿Por qué les digo? Pues en el caso de mi WhatsApp yo tengo un grupo de comunidad de 750 personas. Y de pronto aparecen como que yo los he votado a las 750 personas, los he expulsado del grupo. Y de pronto vuelve a aparecer ahora después que yo los he vuelto a añadir a las 750 personas. ¿Se dan cuenta? O sea, que están manejando tu celular, tu WhatsApp, desde fuera. Compañeros, hermanos, y si eso hacen con un ciudadano común y corriente, ¿qué nos estarán haciendo detrás? Están viendo la manera como incriminamos. Cualquier palabrita que usted ponga en el WhatsApp, van a usarlo como motivo de que usted es un criminal, que usted es un terrorista. Por favor, tengan cuidado, hermanos, porque no hay que darles candecita al enemigo. El enemigo quiere eso para refundirnos de la cárcel, pero no lo van a lograr. No lo van a lograr porque ellos ya perdieron. Ellos saben que el tiempo se vence porque es cosa de días, semanas, a más tardar, para que el profesor Pedro Castillo, el verdadero presidente, sea restituido en su cargo. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¿Y por qué le digo esto, compañeros? ¿Y por qué le digo eso, compañeros, hermanos? Ahí con esto termino. Porque a nivel internacional, todos los países de la ONU y de la OEA antes se están solidarizando ya con Pedro Castillo. Países, ¿ah? Chile, Venezuela, Colombia, México, Bolivia, hermanos, Honduras. Nunca pensábamos que Honduras se está solidarizando con Pedro Castillo. hermanos, la presidenta de Honduras. ¡Plamas, palmas, palmas para esa presidenta de Honduras! O sea, acá no la vemos, pero en el exterior están convencidos que Pedro Castillo es el presidente. Pero acá la prensa basura no dice nada, no dice nada, está ocultando. Pero están con miedo al mismo tiempo. El Congreso está con miedo porque saben que ellos han sacado, han vacado al presidente violando las leyes, todas las leyes. Es cuestión de tiempo para que Pedro Castillo sea restituido. ¡Escutado! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Abajo el pelófilo Beto Ortiz! ¡Abajo el pelófilo Beto Ortiz! ¡Abajo! ¡Pelófilo! Aquí te digo, Claudia Tomo, por qué no dices la verdad de que tu jefe, Beto Ortiz, es pelófilo. Él es pelófilo y debe estar en la cárcel, debe estar con cadena perpetua, porque se llevó más de 20 niños, no sé qué hacer. Tú lo sabes bien claro, escucha, olla vieja, tú debes estar en la cárcel, debes estar con cadena perpetua, porque lo que se ha hecho, eso no es bueno, ese es terrorismo, de hacer daño a los niños, prensa basura, Wiglas, prensa basura, ¿por qué no dices la verdad de que tu jefe, los Erasmus están procesados por lavado de activos? Deben a la tsunami de 200 millones de soles, ¿por qué no dices a la que como Fimori, que tiene un montón de denuncias? ¿Por qué no denuncias al Congreso? Ahí tienes Pati Chirino, lo tienes a Pati Juárez, lo tienes al presidente del Congreso, lo tienes ahí a este general de Seca Sucia, a Cueto, donde está su video donde él dice que va a matar a los dirigentes, que lo va a eliminar y que su plan ya estaba hecho, eso es terrorismo, lo que dice también ese miserable de Montoya, que vaya a las Fuerzas de Armadas, como dicen, a masacrar al país, ese es terrorismo, a mí, tu ministro, lo que quieran, entrará a mi, a mi, lo que es, mi récord, yo no tengo ninguna denuncia, estos son manolimias, por si acaso, miserable, Beto Ortiz, yo estoy acostumbrado a trabajar, no estoy acostumbrado a que me des trata, así como usted lo hace, como la prensa, y diferentes regiones presentes acá, en la plaza 2 de mayo, después de un recorrido que hemos tenido por el que los provincianos no valemos nada, ahorita está carajo a camarra, está mencionando que no hay negocio, no hay venta, ¿por qué? carajo, todos los provincianos carajo, mantenemos a... el hermano de la santa, pero... ¡Gracias!